¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Necesitálos No, no, no No, no, no No, no, no Será O los delfines 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 Estuvo raro ahora Estuvo raro ahora Raro Raro El queco También es demasiado Allá Por allá se miran Por allá andan Los delfines Cazando también Ya no se dejaron ver Andamos algo cerca del puerto de Acajutla Creo que con la cámara no se captan los barcos Pero con la Nosotros si los logramos ver Los barcos Si allá se logra ver el puerto Con la cámara Lo que si Lo que si veo yo Son un montón de jureles Un montón de jureles Andan ahí Pero no nos quieren casi Les hemos tirado Les hemos tirado el anzuelo Con carnada Pero no nos quieren casi Pero no nos quieren casi Todas no les consigue Los barcos Los barcos Los barcos Todos han sacado Los barcos Enrique Sab не Los barcos Besar Los barcos Adelles ¿Vivo? ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Pesca! 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 ¡Pesca señores! Bien, bien. De este lado vienes agarrado. ¡Pesca! 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 ¡Por un mal lado! ¡Montate arriba! ¡Montense hermano! ¡Montate de aquel... de este lado vienes agarrado! ¡Montate arriba! ¡Montate arriba! ¡Pesca! 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 ¡Esto es pesca! ¡Pesca! 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 ¡ Levantalo así como el trofeo Levantalo ahí Eso... ¿Qué decía vos viejo? ¿Qué decía vos viejo? ¿Qué decía vos viejo? ¿Ese es tu trofeo? Este es Este... El señor Pudejo hace un trofeito ahí también Levantalo ahí Levantalo ahí Levantalo ahí Levantalo ahí Este es el capitán siempre el señor Pudejo ¡Ey! ¡Se casa! Los demás venían... Allá andan, mira ¡Ey! Ahorita se andan a hambre ¿Y la otra? ¿Cásame la otra? Es que la me va a hacer por ahí ¿Cásame la otra? La otra cuerda ¿Cásame la otra? Sí, no creo que no Póngame un poco de este 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 ¿Me dio rana? ¿Me encanta? ¿Me encanta? Ya sé que estoy cansado Sí ¿Me dio peleas? Sí Es que como andaba el otro guante Perdón Lleguenle hijo de Dios Sigo diciendo que no quería morder Sí 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 No 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 Es que no 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 aquí, por otro pie ¿cuál es la pescadilla? ¿cuál? esa ah, si andan por encima ¿cuál es esa? ajá, como andan por encima vamos a ver, tal vez un poco ¿qué señor? ¿te cantaste señor? yo aquí ¿qué es campeón campeón? lo logré agancharse es que yo andaba al montón y yo dije tengo que aganchar uno qué onda señor qué onda yo me tiro ¿yo la radio? no pues yo solo lo llevamos para salar creo yo para salar solo porque la galla le estaba ganando échelo para lavarlo que tal vez no me gusta ahí está no se sume, mira no, es que ya no se sume se sume cuando la jalas mira 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 el amarrado vamos señores seguimos viendo bueno ya ya venimos ya de la pesca ya venimos de donde andamos hay unas capturas que hizo Ever y unas que se yo y ahorita ya vamos a la balada tu segunda balada raro es algo nervioso no nomás que no aguanto la panse no hizo leña el el chilillo pues ahí estamos allá viene el owi un saludo para el owi un saludo para la esposa de truco también ahí que la llave ya bien salió para la fernanda también y aquí vamos en la lacha y usted que puede ir ahí sólo el hecho de estar esperando el tumbo ya para varar es una gran bendición yo lo que le falta la varada qué tal cómo lo va voy a quitar el pantalón por sí ya no hacemos otro lanza en la cabina quedamos encallados usted si quiere varar tipo 6 de la tarde ya estamos de frente agarramos mi cumbito y salgo ahí disculpen disculpen ahí que me estaba quitando el pantalón aquí ve ve ay dios mío es serio la vida de los pescadores dijo por ahí un señor va el brindis y los vimos señores y 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 compartan el video. Y salud señores.